Queridos amigos de Red TV Te Conecta Ya les cuento que Micromercados de la Venta abrió su segunda sucursal acá en Canal Cotoca por Octavo Anillo, así que acá los esperamos. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cortecito! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Inaugurado la segunda sucursal de la Venta! Y Micromercados de la Venta inaugura su segunda sucursal. Pues sí, es un sueño hecho realidad. La verdad que fue muy rápido. Nos sentimos un equipo bendecido y bueno, no puedo negar el cariño de Santa Cruz. Es bastante amplio y la verdad nos da la oportunidad de poder abrir una segunda sucursal. ¿Dónde se encuentran? Bueno, estamos aquí en nuestra segunda sucursal en Parque Acuático, que es Carretera Cotoca. Y bueno, la primera que estamos en la Busch, Esquina Libertad. ¿Qué productos podrán encontrar las personas que habitan aquí? Bueno, prácticamente estamos hablando de un condominio, de varias familias. Y bueno, como siempre, cada familia tiene las necesidades de limpieza, de cocina, para la alimentación. Incluso para los varones también tenemos un poco de herramientas. O sea, tratamos de tener un mix de productos, pero que cubran esas necesidades al instante. De no estar yendo muy lejos y demás. Tener las cosas en casa. Tenemos entendido que pensando precisamente en la necesidad de los clientes, piensan abrir 24 horas. Sí, estamos apostando a darle un nuevo modelo de negocio en sí para las familias que viven en condominios, urbanizaciones. Y sí, estamos apostando al 24-7. Siempre tiene alguna necesidad. O no sé, pues hay gente que no puede dormir en sí y necesita algo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos siempre para cubrir eso. Por último, una invitación a todas las personas que nos están viendo. Bueno, a todas las personas que nos están viendo pueden visitarnos también acá en Micromercados de la Venta, en la avenida Bus Libertad. Ahí estamos. Y bueno, acá también estamos, lo que les decía, en el segundo condominio, en el condominio o parque acuático, ¿no? Entonces, las puertas están abiertas.